... ...bueno pues otro proyecto que tenemos desde la Consejería de Medio Ambiente... ...es la creación de un aula de naturaleza en nuestro pueblo... ...que la verdad es que es un proyecto que tenemos... ...y que estamos organizando con mucha mucha ilusión... ...porque dentro del contexto natural en el que vivimos... ...que es el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...pues se nos hacía necesario en nuestro pueblo... ...tener un núcleo de apoyo a la fauna silvestre... ...a todos los ecosistemas de nuestra sierra... ...y bueno aquí estamos creando una pequeña sede... ...entre la Concejalía de Medio Ambiente... ...y asociaciones que trabajan en pro de medio ambiente... ...en educación ambiental, participación... ...voluntariado ambiental como Lutra o Las Tres Cabras... ...y estamos poquito a poco configurando este aula... ...para hacer talleres con los pequeños, con pequeños y mayores... ...para diseñar actividades de voluntariado... ...también para hacer un pequeño aula de formación ambiental... ...entonces bueno... ...también se va a abrir a todo el que quiera participar... ...el 16 de noviembre vamos a hacer la inauguración... ...la inauguración se va a hacer coincidiendo con... ...una recolección de bellotas... ...que hay un proyecto que está en las redes... ...de sembrar 25 millones de árboles en la península ibérica... ...y bueno nos hemos añadido al proyecto... ...y el 16 de noviembre a las 9 y media... ...vamos a quedar aquí... ...para ir a recolectar las bellotas... ...a un campo que está aquí cerquita... ...la molinilla... ...y después vamos a sembrarla... ...vamos a sembrar algunas... ...o algunas las vamos a sembrar... ...cuando ya hayan germinado... ...y otras las vamos a sembrar la propia bellota... ...para asegurarnos que haya una máxima proliferación... ...de encina, alcornoque y demás... ...entonces bueno... ...queremos invitar a todo el mundo... ...a esta inauguración el 16 de noviembre a las 9 y media... ...a la participación en la aula de medio ambiente... ...con ideas, propuestas... ...inquietudes que tenga la gente en temas ambientales... ...y creemos que es un núcleo de participación social... ...que va a ser importante... ...y que vamos a conseguir configurar con todo... ...con todo el mundo... ...y sobre todo como hemos dicho... ...por la importancia... ...del contexto natural en el que estamos... ...y la necesidad de cada vez más que tenemos... ...de participar activamente... ...en la conservación de nuestro medio natural". ...y también por compartir ahora... ...con algo de la educación... ...con algo de frenestre... ...con algo de la educación... Gracias.